Ya nada queda para una nueva versión de la Teletón, esta vez bajo el lema del abrazo de todos y que busca recolectar más de 32 mil millones de pesos. Es por ello que como cada año, un grupo de artistas se traslada a distintas ciudades para por medio de un show motivar a la gente para contribuir con las donaciones necesarias que permitan llegar a la meta. Esa ampliación preciosa que tiene el instituto, este centro que recibe a tantos niños. ¿Tú viniste a inaugurar también? Así es, también creo que es un motivo para sentirse orgullosos, para saber que donde no llega el Estado tenemos que estar los civiles, tenemos que estar quienes apoyamos a las fundaciones para hacer ese trabajo de apoyar a los niños y darnos cuenta que a lo mejor si tú te enfermas vas a estar un día hospitalizado, una semana. Los niños tienen muchas hospitalizaciones, son muy largas, los pacientes de Teletón requieren de operación, intervenciones quirúrgicas, cambiar sus prótesis varias veces durante su vida, así que el apoyo tiene que ser constante. Una noche donde la música y el humor se tomaron en el escenario con un show de artistas locales para calentar el ambiente y la participación posterior de Luis Jara, el Tachola Chico y Pastelito, 330M y Manuel García por mencionar algunos. Se le agradece mucho a la gente que realmente se suma y tiene la voluntad de estar no solo por la música, los espectáculos, sino que por lo que es de fondo esta actividad que es reunir el dinero para poder proteger una parte frágil de nuestra sociedad. El peso a peso importa. Y hay otra cosa que me parece interesante rescatar, es el acto simbólico de ir al banco. Hoy en día hacemos transferencias del celular, no. También queremos reportar donaciones hechas desde la familia como un acto simbólico en el propio banco, porque estimula la unión, la unidad, la familia, el sentimiento que tiene la Teletón. Una campaña que desde 1978 se realiza en nuestro país, encabezada por don Francisco, que si bien no estuvo presente en la isla Cautín, se mandó a quien lo representara. Bueno, estamos muy contentos, hace mucho frío acá, pero eso no nos impide estar con el ánimo arriba. Perfecto, y a motivar a la gente para estos 32 mil millones que no son pocos. Sí, pues le pedimos a toda la gente ahí que nos ayude, que nos acompañe en esta gran obra, porque necesitamos de ustedes. Ustedes son el 70% de esta obra y esperamos que no nos dejen votados, porque los niños de Chile, los niños de la Teletón, los necesitan. Ya lo saben entonces, el próximo 1 y 2 de diciembre, el desafío es lograr la meta de los 32 mil millones de pesos y unirnos así en el abrazo de todos, que permita que los 14 centros sigan funcionando y las vidas de los niños, jóvenes y sus familias completas continúen mejorando gracias a la rehabilitación.